Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La acción de un ciudadano que valientemente se abalanzó contra un presunto delincuente en el barrio Colombia de Barranca Bermeja evitó que se lograra su cometido al intentar cometer un hurto y escapar. Los hechos tuvieron lugar en la calle 51 con carrera 14 y 15 del acomodado del puerto petrolero. Los sujetos que se movilizaban en una motocicleta fueron capturados por las autoridades. En video quedó registrado el momento de la captura de los dos delincuentes y en el que el valiente ciudadano evitó que éste escapara. La comunidad que pasaba por el lugar se mostró sorprendida por lo que allí estaba pasando, además de sentirse admirada por el valiente barranqueño que evitó este hurto. Asimismo pidieron mayor seguridad en la zona.